para que me dejen en estos momentos, porque nos está tomando la llamada, escuchar la visión precisamente de la oposición o de una parte de la oposición vía telefónica. Está Damián Cepeda, senador del PAN por Sonora, a quien le agradezco que me tome la llamada. Damián, ¿cómo les va luego de la madriza, si me permites la expresión? Buenas tardes. Pues mira, con gusto de tomar la llamada, por supuesto que yo siempre, en cualquier circunstancia, estoy a la orden para cualquier tema, con mis opiniones, ¿no? Opinión personalísima, quiero aclararlo así. Yo te diría lo siguiente, me parece que fue una elección con un resultado imponente, ¿no? Yo lo diría, en mi opinión, un terremoto, digamos, político que reordena políticamente al país. ¿Por qué digo de esta naturaleza? Porque, a diferencia del 2018 o de otro momento en la vida política nacional, en esta ocasión no se trató solo de una elección y una candidatura que tuvo este resultado, sino de la totalidad de las elecciones prácticamente. En 2018 el presidente López Obrador supo encabezar la esperanza de cambio de los mexicanos, sumado a una guerra intestina, particularmente la TGR contra el candidato presidencial del PAN. Pero él fue el único que tuvo un resultado superior al 50%. O sea, los 30 millones de votos famosos los logró él, no así Morena y sus aliados. En las cámaras tuvieron 36, 38%. También es así que nunca tuvieron en todo el sexenio, por más que desde la oposición se decía que en 2021 se les quitaba las dos terceras partes. Pues eso era propaganda, nunca tuvieron dos terceras partes. La lograban con, en mi opinión, quebrando a una parte de la oposición, que es parte de mi crítica que yo he hecho, en donde creo que no estuvieron a la altura, pues no. Y se les apoyó para la militarización, y se les apoyó para la comparación votativa, y para todos los ministros de la Corte que hoy se quejan que son intradicionales, y les digo, ¿y pues para qué los votaron, no? Pero bueno, en fin, dicho eso, entonces hoy lo que sucede es, pues, una cosa que si bien tiene la doctora Seymour Claudia, la candidata oficial, hoy ya presidida, digamos, previsiblemente electa, ¿no? Por tanto, yo no añada en el cómputo final, hay que ser, por supuesto, la compulsa y todo. No estoy diciéndole a nadie que todavía tiene esperanza, que si tiene una diferencia, eso es normal en las elecciones, para eso es el conteo del miércoles, y claro que cualquier cambio, si es un voto, hay que hacerlo. Pero la información que tenemos disponible al día de hoy, con todo rápido, nos dicen, pues, que tiene cerca del 60%, lo cual serían alrededor de 35 millones de votos. Ahorita todavía aparece como 33 y medio, pero falta un porcentaje de cargar. Entonces sí te tiene que llevar a una reflexión de que eso es lo que pasó, ¿no? Esa es mi opinión. Y yo creo que la oposición debería en este momento entender la magnitud de esto. ¿A qué me refiero con la magnitud? El poder que va a tener la próxima presidenta es un poder absoluto. Y yo lo digo con pesar, porque soy demócrata y por supuesto respeto que así lo quiso la ciudadanía, pero en mi visión de país el pluralismo es importante. A mí no me gustan los poderes absolutos. Pues creo que en la historia de México el poder absoluto ha llevado a abusos absolutos. Entonces ya quedó así porque logró dos terceras partes en la Cámara de Diputados y tiene probabilidad de lograrla también en el Senado. Y si no va a quedar a tiro de piedra, ¿no? O sea, dos, tres senadores, puta, conociéndolos en dos patadas lo va a lograr, ¿no? Entonces va a poder hacerlo el cambio constitucional que quiera. O sea, yo hoy lo que reflexiono es, primero, lamento que eso pase así, más allá de que ganara la elección, sino que no existan contrapesos. Y entonces digo, bueno, ¿y qué es lo que se puede hacer? O sea, pues el único límite que va a tener la presidenta electa, si se confirma esto, es la autocensura o el autocontrol. O sea, ella misma tendrá que decidir, termino nomás este concepto, ella misma tendrá que decidir si quiere avanzar, como dijo en su discurso de aceptación, hacia consolidar derechos, respetar instituciones, respetar la democracia, o destruir esas instituciones, como dicen las reformas que yo tengo sobre mi escritorio, que envió el presidente López Obrador, como por ejemplo eliminar la representación proporcional, que hoy con este resultado le daría una sobrerepresentación del 85% en el Congreso. A mí no me parece sano eso. Eso dice la iniciativa que mis ojos saben leer y que la tengo en mi escritorio. O esta invasión del Poder Judicial. A eso me refiero que son los riesgos. Perdón. Sí, pero Damián, y la autocrítica, porque estamos en esta situación porque el pueblo está cansado de ustedes, de las majaderías, de los insultos, de la discriminación, del racismo. Ver que ha salido después del domingo, ha salido en medios de comunicación, en donde te entrevistan también como atípica al TV de Carlos Salarraqui, a Carlos y a Pedro Ferriz de Con, llamarle nacos a la gente. Oye, ¿de qué estamos hablando? La llamada. Pero pensé que tú te ibas a comportar a la altura. Yo no he usado una sola majadería como para que me digas que soy majadero. Nunca me vi. No, 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 Damián. No he entendido a nadie. Es que estás diciendo a ustedes como diciéndomelo a mí. Pues es que ustedes son la oposición. Es una oposición objetiva. Ah, bueno. Entonces, generalizo todos son barletes a ustedes. No vas a entender. Es que no es así. Creo que cada uno de nosotros podemos dar una opinión distinta. Déjame disculparme, pues. Déjame disculparme. Déjame disculparme. Damián, escúchame. Senador. Senador, escúchame. Déjame disculparme porque te he buscado, porque creo que eres de las voces, con mucho respeto lo voy a decir para los demás, de las voces más inteligentes y más mesuradas en estos momentos. Te ofrezco una disculpa. Creo que es correcta tu molestia por la generalización. Dime qué piensas entonces de esto. Es un sector de la oposición que no entiende, está en shock, no entiende lo que no quiere entender o lo que no puede entender. Ahí te va mi comentario. De veras, es un momento difícil para la oposición. Estoy tratando de ser una voz objetiva que pueda reconstruir. Y eso incluye ayudar a la reconciliación nacional. Pero sí, 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 híjole, digo yo. Lo que tú señalas ahorita, yo coincido. Y creo que es parte de la derrota. O sea, lo que tú señalas y por lo que yo reaccioné, porque no estoy de acuerdo en que a mí me encasillen ahí. No, sí, yo sí acepto que creo que es parte del problema. O sea, yo sí creo que la oposición tiene que tratar de entender por qué el ciudadano votó así. Y si bien es cierto, coincido en que sí hubo, a mi gusto, en mi opinión, intervención indebida del gobierno, amenazas de quitar programas sociales indebidas, también es cierto que 35 millones de votos es demasiado. No puede uno cegarse y decir que es solo por eso. Claro que no. Hay gente muy convencida que votó porque continuar ese rumbo y que rechazó el planteamiento que se hizo desde la oposición. Yo creo entonces que la oposición lo que tendría que hacer es, primero, aceptar que la alianza con el PRI fracasó. O sea, para mí es un error que nunca lo debieron de haber hecho. Yo dije N veces. Se me hizo chueca la boca de decir, ¿cómo creen que la ciudadanía nos va a aceptar un proyecto que represente el pasado? Pues tenemos que hacer un planteamiento que acepte los errores que nosotros mismos hemos cometido, que continúe lo que sea correcto y que haga un lance hacia el futuro, nadie quiere regresar al pasado. Creo que eso está ahí. Dos, me parece que ha habido falta de dirección política correcta. Lo digo por el PAN. ¿Por qué pudo el presidente Morena decir y que fuera creíble para el ciudadano que se le iban a quitar los programas sociales? Porque ante una brújula perdida, en la Cámara de Diputados, no ha sido el Senado, en la Cámara de Diputados, en efecto votaron en contra. Es que es increíble. Cuando llegó aquel Senado, yo soy senador del PAN, tanto Xochitl como yo y los demás dijimos, pues a nosotros no nos importa cómo votaron en diputados, entonces vamos a votar a favor porque esto es correcto. Pero ese hecho hizo creer que esta narrativa se querían quitar, la cual no es cierto, pero sí había una evidencia fundada en diputados a raíz de una falta de dirección política desde la dirigencia. Entonces yo creo que eso tiene que hacer ahorita para atender este tsunami. Primero, entender que la guerra de odio no funcionó. O sea, ahora a mí, te lo digo con, digamos, es mi opinión, ¿no? El presidente hizo caer en su juego a la oposición, hizo un planteamiento de buenos y malos, pasado, presente, futuro, tú contra mí, ¿no? Y nosotros, desgraciadamente, digo, no nosotros, yo no caí ahí, pero la mayoría de la oposición le compró eso, cuando él temía a la mayoría de la población que simpatizaba con su manera de gobernar. Entonces, yo lo que creo es que hoy hay que entender que este discurso de todo está mal, en fin, no es correcto. Oye, lo que está bien hay que apoyarlo, lo que está mal hay que combatirlo. Para el fan, yo mi mensaje sería el siguiente. Tan grave veo el asunto. ¿Y por qué lo digo? Porque en la mitad del país la alianza ganó cero distritos. En 23 estados, es decir, dos terceras partes del país, ganó cero o un distrito. Y para el pan, solo en cuatro estados tiene más de dos diputados. O sea, es un resultado terrífico, ¿no? Visto desde el pan, visto desde la oposición. Entonces, si quieres ser un partido útil para México, que represente un sector de la población, que queremos un cambio, que nos preocupan la falta de resultados en seguridad, salud, educación, me parece que el pan o se reinventa o se muere políticamente. Así te lo digo, ¿eh? Y por reinventar, ¿a qué me refiero? Necesitamos abrirnos a la sociedad. Necesitamos que junto con la ciudadanía tomemos nuestras decisiones. No podemos estar aislados. El modelo del pan de antes, de unos cuantos militantes decidiendo todo, se acabó. Se agotó. Yo creo que el pan tendría que hacer un planteamiento de apertura ciudadana, aceptar errores que hemos tenido en el pasado, aceptar en este momento el mandato contundente o la decisión contundente que tuvo la ciudadanía, entender por qué y hacer un lance hacia el futuro, que sea un partido abierto y congruente. No sé si te pareció radical o majadero o grosero mi postura. No, no. Me parece importante escucharlo de ti, admitir que el pan votó en contra de los programas sociales en la Cámara de Diputados. Esa es una bofetada, ¿no? Fíjate que lo he dicho muchas veces, nomás que quieren, o sea, ¿cuál era la media mentira desde el gobierno Morena? Decían, el pan votó no, los senadores del pan no. Bueno, en el pan también mintieron diciendo que no habían votado en contra de los programas sociales. Sí, creo, entiendo que hasta en el debate presidencial, la candidata dijo los diputados, pero nosotros no. Y sí, yo creo que eso fue un error estratégico, te lo acepto. ¡Claro! Por eso cuando llegó aquí nosotros dijimos, no nos importa lo que diga la dirigencia, no nos importa lo que digan los diputados. Esto es correcto. ¿Cómo no va a ser correcto apoyar a la gente? Porque además, si bien sí se hicieron universales en este sexenio, y si bien sí se incrementaron, que a mí me da gusto, porque comparto que se haya hecho eso, no se inventaron en este sexenio. Pues, ya existía, hombre, en los programas, nomás que los fortaleció. ¡Y qué bueno! ¡Qué bueno, hombre! Pues, carajo, todos deberíamos estar de acuerdo en eso. Entonces, yo sí creo que son lecciones que nos quedan. Desgraciadamente, híjole, yo sí, aunque fuera el panel que hubiera ganado así, yo sí te lo digo, es mi opinión. Yo no quiero ver otra vez en México la época de un presidencialismo con poder absoluto. Y lamento mucho que se haya quedado, pero, pues, respeto que fue el voto ciudadano. Aunque, desgraciadamente en las cámaras, no es por el voto ciudadano, porque el 60% no son dos terceras partes. Es por la dinámica que tenemos en el entramado legislativo electoral que permite una sobre representación de los partidos. Eso es lo que los está llevando a las dos terceras partes, no el voto ciudadano. O sea, la doctora va a haber tenido 59% de los votos. Y aún así va a tener dos terceras partes, que es más del 67% en cada cámara. ¿Cómo se explica eso? Por la legislación mala mexicana que tenemos. Es una desgracia. Así es. Con esa regla se jugó. Con esa regla se jugó en el 18. Con esa regla se jugó en el 2012. Y, desgraciadamente, hoy da este resultado. Yo espero, por eso, que ella, con esta oportunidad, con esta confianza que le dio la ciudadanía, esté a la altura y haga un gobierno respetuoso de la democracia, de la pluralidad, y que pueda ser realidad lo que prometió en campaña. Para cerrar, Damián, yo sé que me van a criticar. Tú sabes que la audiencia de Sin Censura es muy obradorista, muy 4T, y yo sí te voy a invitar para que sigas tomando las llamadas y cuando puedas hacer un enlace con video también en este espacio libre como el viento, si así crees, si ha sido una entrevista medianamente justa para ti, pero para cerrar, con lo que has dicho, no con lo que digo yo, no con lo que pienso yo, con lo que has dicho, Damián Cepeda. ¿Qué piensas de la payasada de anunciar impugnaciones por parte de la candidata que perdió de calle? ¿Qué piensas del papel que han jugado Marco Cortés? Marco Cortés dice que ya se va. Jesús Zambrano de Plano admite la madriza y dice que van a perder el registro y Alito Moreno, él dice que sí se queda como dirigente del PRI. Para cerrar tus comentarios, Damián. A ver, yo primero te diría que en tanto hablemos en términos de respeto, que eso no quiere decir que no pueda ser una entrevista dura, yo eso lo respeto, pues que el periodista decide las preguntas. A mí me fascina tener intercambios, no espero nunca que piensen como yo, espero simplemente que me den la oportunidad de dar mi opinión y no poner en mi boca palabras que no son mías, eso es todo. En tanto en ese ánimo, yo encantado las veces que me invites doy mi punto de vista, de hecho me critican también cuando tomo entrevistas en medios muy afines a la oposición y allá se enojan porque creen que soy moderado, pues no. Entonces, hijo de hijo, ¿sabes qué? A mí sí me parece que este mundo, este México de puros blancos y negros y de polos muy muy radicales, yo no lo comparto, o sea, tengo posturas firmes, tengo carácter, las defiendo, pero creo que hay que escuchar a los otros también, hombre, en el acuerdo hay mucho. Bueno, eso entonces, cuando quieras, el tema que quieras, yo estoy a disposición. Segundo, a ver, las dirigencias de otros partidos yo no me meto, no hubiera querido yo que hicieran la alianza con el PRI, lo dije, me opuse, en fin, se hizo, creo que ha sido un fracaso, nada más para que tengan este dato. Cuando nosotros le entregamos la dirigencia a esta dirigencia actual del PAN, gobernábamos 12 estados, hoy, seis años después, gobernamos cuatro, cuatro, yo no sé cuántos más quieren perder antes de darse cuenta que están tomando malas decisiones, pero otro dato que no se ha dicho y te lo doy aquí, ¿sabes que hoy va a gobernar más población, movimiento ciudadano en términos de gobiernos estatales que el PAN? O sea, la población de Nuevo León y de Jalisco es mayor que la población de los cuatro estados que gobiernan el PAN, es una tragedia el resultado electoral en términos de población gobernada para el PAN. Entonces, la dirigencia lo que está diciendo es que ya se acabó el tiempo, pues si no es que le esté siendo generoso, ya le toca irse, pues, o sea, en este semestre el estatuto dice que ya tiene que ir, pues yo la verdad digo con esta dirigencia no hay nada de aquí hablar, lo que tenemos que hacer es nosotros los panistas que queremos que el PAN se recupere, que queremos que sea, que pueda representar dignamente una parte de la población mexicana que creemos en ciertas ideas, nos tenemos que reinventar y para eso hay que ser generosos todos, sumar esfuerzos y ver hacia adelante. Entonces, eso es lo que yo te podría decir. Y las impugnaciones del partido y todo, mira, déjame separarlo en dos. Yo creo que el planteamiento, cuando menos yo no lo he escuchado, pero, y si yo no estaría de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que no se trata de querer anular la elección. Si es así, me parece fuera de lugar al confirmarse, ¿no? Después del conteo que es el miércoles, que es lo normal que se confirme, esa ventaja. ¿Verdad? Yo creo que puede haber irregularidades, como lo hace en muchas elecciones, pero, pues, tú pedir una anulidad de una elección cuando tiene mucho margen, pues, es muy difícil, ¿no? Que pueda tener éxito y yo, al menos, me parece que no es el mensaje correcto. Si ese es el caso, que yo no lo he escuchado, que hayan pedido eso. Que sí creo que es correcto el marcar, como se ha dicho a lo largo de toda la elección, las irregularidades que creemos que existieron, que sí son reales. De, digamos, eh, limitar o estar usando servidores de la nación para promover programas sociales, de las intervenciones de parte del gobierno, de excesos de gastos de campaña, eso, pues, no todo es en búsqueda de una anulidad, sino es en búsqueda de sanciones a las personas que lo hicieron. Y ahí me parece que eso es correcto. De hecho, entiendo que Morena mismo ha presentado las mismas en contra de la otra opción y nadie les está diciendo que están locos, ¿no? A lo largo de la campaña, pues, uno va presentando impugnaciones que considera son indebidas. Entonces, la verdad es que no conozco en qué consiste esa impugnación, pero yo creo que si lo que se busca es marcar lo que se consideró indebido y que se sancionó a las personas, parece correcto. Buscar si se confirma este miércoles con el conteo, que es lo que es previsible, está el conteo rápido, está el pretexto, todo, ¿no? No lo estoy poniendo en duda, simplemente es el tiempo legal adecuado y no quiero ofender a quien me está contando todavía esos temas. Pero de confirmarse eso, pues, me parece a mí que sí estaría algo, o al menos yo no compartiría la idea de decir cuál sería el planteamiento que se repita la elección o cómo está muy complicado. Damián Cepeda, senador del PAN por Sonora, de nuestra Sonora querida, aunque pensemos distinto y muchas veces diametralmente opuesto en los temas, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada y espero que nos sigas tomando la llamada para que continúe el diálogo sin censura. Claro, por supuesto, estoy a la orden. Un saludo. Gracias, Damián Cepeda, hablando sin censura en este espacio, mi querido